Están vestidas Están desnudas Pero bueno, no se tienen que vestir Tienen que tener una paciencia Mientras te espero en el bar Mientras te espero en el bar Escribiré algún poema Para que nadie pueda hablar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranca las lágrimas Así no podrás dudar Que mi deseo te ama Y luego al verte verás Volver más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestidas Saludando a todo el barrio Y hay una caricia tal Subiendo por tus cinturas Luego besaré tus labios Luego besaré tus labios Con cuello en tu sin razón Y tu bella amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Y que mi bailar necesito 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 Y yo y que mi bailar te llegará, tal vez más tarde que nunca, coqueta y mujer metida, saludando a todo el barrio. Y él me acaricia hasta ahí, subiendo por tu cintura, luego sale tu labio, tu pueblo sin razón. Y tú me dirás, amor, el legado último fue tarde, para dejarte escribir tu hermoso verso de amor, que mi bailar necesito. ¡Gracias!